Arriba Se formó Nació La manana Somos salsa, tiquijuahuacón Es que me crié Por la clave Se creó Se formó Nació La manana Somos salsa, tiquijuahuacón Es que me crié Por la clave Ven, que quiero arte lo mejor de mí Y conquistar toda tu alma Que cantes, que bailes Que voces conmigo hasta mañana Se creó Se formó Nació La manana Somos salsa, tiquijuahuacón Es que me crié Por la clave Se creó No más que una canción Con mucho ritmo Melodía Quéreme, quéreme, quéreme como yo Y alegrar de tu vida Se creó Se formó Nació La manana Somos salsa, tiquijuahuacón Es que me crié Con la clave Se creó Dame, dame, dame Se formó Dame la clave Es que me crié La manana La manana Somos salsa, tiquijuahuacón Es que me crié Con la clave Es que me crié Con la clave Sí, la, 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 la Ven, 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 ven Es que me crié Con la clave Es que me crié Con la clave Repito Arriba Lleva mucho bien Apártate ¿Qué? En cuenta Más comer y pa' llevar Seguro la vaina Con la bolsa En cuenta Más comer y pa' llevar Que pa' que goce a tu manera En cuenta Más comer y pa' llevar Con la clave A mí tú no tienes control Eso Vamos, vamos Que chiquita Eh De cuenta Vamos, vamos De cuenta Quítate De cuenta Ay mamá Qué bueno está eso Es rico, esto sí tiene pa' eso Esto está Esto está, bajo peripa lleva Traigo cien por ciento de rigura Esto está, bajo peripa lleva Para que lo baile chencha, para que lo baile caruca Repito, para que lo baile chencha, para que lo baile caruca Esto está, bajo peripa lleva Yo meto la mano en la candela, te cuesta pa' comer y pa' llevar Yo meto la mano en la candela, te cuesta pa' comer y pa' llevar La música anda, el yónica, el cantante, te cuesta pa' comer y pa' llevar Casa de la música vana, eso es la de Miramar Y pa' que tú conozcas, el diablo tú te cuesta Quino de la Habana Libre, Cherezada Gracias por ver el video